¿Por qué callarme? Si hay tantas cosas, deje contar algunas frías, otras hermosas, ¿por qué callarme? Si del tamaño que tengo el alma, han sido todos estos años que hoy me hablan, ¿por qué callarme? Siendo sincero, debo decirte, que me dolió que me hables para despedirte, ¿por qué te quiero? Yo que tomaba, mis precauciones, pero era tanto el mundo de mis ilusiones, que me vencieron. Que tanto fuiste para mi vida, ni que desiste, que la dejaste tan confundida. Ayer todavía sentí, que todo mi amor te di, y ahora llorando estoy, tu partida. Porque no pude, marcharme a tiempo, porque esperé hasta el último suspiro, de mi sufrimiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Ayer todavía sentí, que todo mi amor te di, y ahora llorando estoy, no me arrepiento. Llorando estoy, porque no pude, porque esperé hasta el último suspiro, de mi sufrimiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento.